Hola y bienvenidos al primer curso de inglés para hispanohablantes de Language Transfer con The Thinking Method o el método de pensar. Esta metodología y este curso son el resultado de años de investigación y pruebas prácticas con varios alumnos y por fin nos sentimos listos para grabarlo y compartirlo con el mundo hispanohablante. Así que con mucha felicidad regalamos este trabajo a todo el mundo hispanohablante completo y sin costo alguno para que todos puedan aprender inglés y disfrutar y beneficiar de todo lo que implica aprender otro idioma. Estos nuevos cursos no solo enseñan inglés de manera más eficiente que nunca, sino que también llevan al alumno por un viaje de descubrimiento lingüístico a través del idioma que seguramente nunca olvidará. En pocas horas vamos a convertirnos todos en angloparlantes, en nuestros propios profesores o pensadores y también en lingüistas. Estoy acá con mi alumna Carolina. Buenas. Buenas. Este curso es una grabación de una experiencia de aprendizaje real. Carolina no tiene guión. Hay algunas indicaciones o instrucciones que son importantes para que todos saquen el mayor provecho posible de los cursos. Ahora, cuando yo le pregunto algo a Carolina, los alumnos en casa deben pausar el audio, pensarlo, contestar en voz alta antes de que escuchen la respuesta de Carolina y después escuchar la respuesta de Carolina y lo que sigue. De este modo, pensando cada uno por sí mismo, vamos a aprender inglés muy rápido. Es esencial que contesten antes de escuchar la respuesta de Carolina. Si solo escuchan los audios, van a aprender muy poco. Esto es lo más importante de todo. También es importante que no escriban nada, especialmente con un idioma, lo que no tenemos en la cabeza, no lo tenemos directamente. Así que queremos trabajar con el pensamiento, sin escribir y sin tratar de memorizar. Yo siempre los estaré recordando de lo que ya vimos. Ustedes se tienen que relajar nada más, contestar las preguntas y jugar. Así que por favor, pido que no hagan apuntes. Les va a ir mucho mejor si no. No valoramos respuestas rápidas a las preguntas que yo les voy a hacer durante el largo del curso, sino valoramos el mismo pensamiento que llega a la respuesta. Es ese mismo pensamiento lo que va programándonos, digamos, con el inglés. Así que nada de contestar rápido y sin pensar, por favor. Necesitamos pensarlo todo. Es como un proceso de instalación de inglés. Es el mismo pensamiento lo cual lleva a cabo esta instalación, no la respuesta en sí. Entonces cuando haga una pregunta, habrá una pausa de uno o dos segundos para que ustedes puedan pausar el audio y tomar todo el tiempo que necesiten para pensar sus respuestas y después seguir escuchando el audio. Y así, tomando el tiempo para pensar, vamos a aprender muy rápido. Vamos a pensar lento para aprender rápido. De hecho, vamos a aprender inglés y un montón más en unas 15 o 20 horas. Gracias. 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 Gracias.